Marcella Urizar, Guatemala. Para mí es importante el Miss International Trans porque es una plataforma que visibiliza a la mujer trans. Recordemos que como población vulnerable ante la sociedad, hemos estado en estigmas, discriminación y hemos sido victimizadas durante toda nuestra historia. Que yo pueda ser una portavoz de aquellas mujeres trans que tienen miedo por el estigma y la discriminación y para que sea más incluyente y no se nos vulneren nuestros derechos. Yo soy Miss International Trans.